Llegamos un pequeño briefing ahora, antes de... Así yo ya me voy moviendo... Yo voy a salir con el centauro... Ya se ha ido con el ruido de la ropa... El cerro de la ropa... El cerro de la ropa... El cerro de la ropa... ¡Sorros de la ropa... ¡Eje! Destruí uno con un bombazo... lo viste, hay que pegarle muy justo están todos acá los tanques de helo sobre el camino bien ahí muy destruido, ahí lo veo no, no, no no, no no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!